Vive tu aventura y explora con nosotros Aventura Salvaje Aventura Salvaje Televisión ¿Cómo están amigos de Aventura Salvaje? Bienvenidos a su canal, yo soy Wild Remy En esta ocasión vamos a disfrutar de una aventura en el torneo mundial de volleyball de playa Desde Puerto Vallarta a Calesco ¿Ok? ¡Comencemos! Llegando a las instalaciones recibimos una bienvenida muy cálida que compartiré con usted Antes de iniciar el torneo principal de los 8 mejores equipos del mundo Los atletas practicaban sus mejores tiros y estrategias Ya en juego, los atletas cruzaron la concentración al máximo Algunos equipos caminaron firme hacia el título, jugando intensamente hasta el final El sol estaba a todo su esplendor y las visitas al área lounge eran recomendables Así, prepararse para el gran espectáculo En las gradas, el público estaba muy animado a la expectativa de este gran evento Al que no podía faltar el glamour y la belleza en la cancha Y así dio de inicio la gran final de la rama femenil Un encuentro entre compatriotas brasileñas Que mostraron un alto nivel de juego El esfuerzo al máximo donde Agatha y Bárbara Seixas Vencieron a sus compatriotas en un juego muy intenso y emocionante Aunque el calor andaba arriba de los 32 grados El público se divertía haciendo una ola Y en diferentes velocidades Por otra parte, en la final de la rama varonil Se desarrolló un juego de alto voltaje entre los representantes de Italia y Latvia Ninguno de los dos equipos se vía dando su máximo esfuerzo Hasta que Alexander Samuel Alves de Latvia Vio el punto final obteniendo la victoria Que no dejó pasar la oportunidad para disfrutar y bailar al estilo del ambiente latino En el podio, la medalla de bronce fue para la pareja china Cheng Shu y Xi Mi Xia La medalla de plata para Brasil Juliana Felizberta y Marianne Toneli Y la medalla de oro también para Brasil Bárbara Seixas y Agatha Bernaschuk Mientras en la rama varonil El bronce fue para México Juan Virgen Bárbara Seixas y Lombardo Ontiveros Sin ellos no hubiera sido igual Finalmente tenemos un saludo muy especial para ustedes de la campeona del torneo nacional Bendiciones salvaje Si, bendiciones salvajen Paso Así que, bendiciones salvajo Animate! Suscríbete y explora con nosotros Muchas gracias por tu visita y hasta el próximo video